¡Mamá, es delote! ¡Está aquí viendo ya la zarca! ¡Pregúntele! ¡Vaya, hoy sí, mamá! ¡Hoy sí la regaste! Porque estás haciendo unas preguntas, pero... ¡Buenas! ¡Descuadrenme a esta bicha! ¿Qué le puedo preguntar? ¡Pregúntele por aquel! No, por este no, porque es corta fría. ¡Qué visita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué número calzo? ¡Ajá, ajá! ¿Qué número calzo? ¡Mirá al pie! ¡Mirá al pie! ¡Mirá al pie! ¡Ay, vamos a ver! ¡Yo ya vi! ¡Yo ya sé! ¡Yo ya sé! ¡Yo también! ¡Yo ya sé! ¡Ya sé! ¡Yo no me déle la pata! ¡El pie! ¡El pie! ¡Usted escoja! ¡Usted escoja! ¡Usted escoja! ¡Muchas gracias! ¿Quién me falta? ¡La chaval! ¡La chaval! ¡Pero! ¡No sé a dónde lo ha puesto la niña Yancy! ¡Este! ¡No! ¡No le quiero ver! ¡La bola esta llave! ¡La llave! ¡Ah! ¡La besa! ¡Esa mujer está afligida! ¡Mira! ¡Tan pues! ¡De la norma! ¡De la norma! ¡De la norma! ¡De la norma! ¡Este es lo suyo! ¡Es de número! ¡Puede que se lo diera! ¡Pero le voy a hacer la premia! ¡Sí! ¡No! ¡No me va a salvar! ¡No me va a salvar! ¿Le gustó la comida? ¿Qué hice ahora? ¡Ah! ¡Pero lo agarre uno! ¡Por el premio! ¡No me tiene que mentirme! ¡No! ¿Quién tiene que mentirme? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Quién son? ¡Tuyas! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¿Quién me falta? ¡Miren! ¡Hay que son angustitas! ¡Pero que no le quedan! ¡La chila que usted nos dio la rifar! ¡Miren! ¡Pues si papas! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos o tres años guardados! ¡Papá! ¡No lo guardes mucho! ¡Sí! ¡Es que ya tiempo lo ha ido a ver! Pero la mexicana no quiso... ¡Mire! ¡Mire! ¡Vacuera! ¡No! ¡Pajero! ¡No! ¡Ala! 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 ¡Sí! ¡Ala! 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 descuadrada te habló y voy a te fuiste en la moto y no no cuando ya te puse a molestarte y veía te habló y voy a hacer fuiste con la moto pero después regresó y le dijo vino a acabar vino a acabar me o no sé qué le dijo algo así le dijo hoy yo vengo en son de paio usted me acaba pero después después visita le dijo que desperdicio de parte de las dobles pero que los hombres te lo digan al contrario al contrario no al contrario eso no es de mirando y de los hombres que se hacen más y también y que son guapos que dicen las mujeres que desperdicio de hombres eso es lo que dicen que dice no cuando es un hombre así musculoso no no está que dicen cuando un hombre guapo y así que desperdicio no yo digo que es un hombre que le parezca guapo y no es porque cuando es con pareja de pareja del mismo género no me enojé solo en ese momento si sentí como que muy feo que visita está bueno está bueno que desperdicio pero después eres hola alejandra y un abrazo le dijo vaya por ahora si ya me voy le dijo para el regreso no te voy a despedir bien de ella dios es que a ver ella te acababa así como te acababa el chepe acevedo así que bueno que lo decías peladamente peladamente porque vos lo dejabas ahuevado después es cierto después estaba bien mansito vaya y compruébate vaya se acuerda que usted me dijo que quería prueba ajá ajá aquí está vaya vaya uy 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 mamita esa era la una vez y falsa mucha gente está diciendo pasar por mí mucha gente está diciendo pasar por mi pero si descubrimos que sos vos te caes por mentirosa parranda vaya, vaya, vaya lo que le dije vale mire desde el 2020 hasta el 21 de duda le caes le cae le cae le cae y la salvó la campana pero vaya ese no es instagram, ese whatsapp si es cierto, yo no lo paro para que veas si, si, por mi le hubiera caído pero la salvó las 3 y 7 hay tiempo le di a usted porque no me hace la hora en el reloj la mexicana ya voy a ver ya voy a ver porque no queda una bolsa así de quinoa pero miren la preparo usted jajaja si va no estaba bien rica el almuerzo gracias de visita de visita ya hablando en serio va sin acabaduras sin acabaduras estaban ricos estaban ricos los erros mejor que lo que he probado yo en los chinos estaba rico también aquí no no hasta ahorita a quien aprendí en san jose los estaban haciendo verdad y le pregunté yo al señor mire que le pone porque no podía decir entonces y me fijé y allí estuvo todo ok si porque no me queda lugar de ver los videos y aquí no va así sola se se te extraña pero ya todo en conjunto ya, ya estaba rica desperdicio también no hay unos desperdicios fue la que te quiso decir Johanna no porque ella aprobó ella y quien dice que yo no jajaja o sea que yo no o sea que voy a grabar un video otra vez pero si ve que le mueve la cámara no va a ser mi culpa porque usted quiere el video jajaja quien me fue a comprar las cosas yo jajaja a ella le mandaron la lista si niña elvis el peluquero el peluquero ah ya prendió tiene la herramienta que me falta yo nunca me puesto el reloj pero esta bonito eso es como adorno mira que andaba la mexicana mire hasta con hongo hasta nacido con hongo que es que bonito que la mexicana le dijo de visita gracias visita por usted voy a cambiar decirle lo mismo gracias visita por usted voy a cambiar pero de reloj de reloj de reloj jajaja 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 de reloj vi di Era el cumple de la mona Yo creo que ya estaba yo aquí cuando una vez vino Ella también Así es, así no es papá Qué lindo Gracias Entra a tu Facebook y ver si está funcionando Se ha caído Después le decimos Es una normal Fíjense que no sé a quién le agarró un Un reloj A Chuga le cayó uno por ahí No, pero Miren, ya la tiene la clavita No, ajá, ese Pero Y el suyo ya lo tiene No, no lo tiene Ya entró Pero no el corte Vaya 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 Normita Ajá Normita Ajá Normita Ajá Normita